La Navidad es la mejor época del año, es para compartir en familia y reflexionar sobre el nacimiento del niño Jesús. Quiero aprovechar esta ocasión para enviar un saludo de paz y hermandad a todos los hogares de mi querido departamento de Morazán y desearles que este año 2015 sea de mucha esperanza y prosperidad. Morazán